Hasta hace unos años, el cartón político era parte esencial de los periódicos de todo México. Muchas personas incluso compraban los rotativos para disfrutar de los dibujos llenos de sátira que grandes caricaturistas publicaban. Con el paso del tiempo, esta variante de la comunicación se ha perdido entre todos los avances tecnológicos que no permiten al cartón tener el impacto que tenía hace algunos ayeres, donde personajes como los ya fallecidos Rogelio Naranjo, Gabriel Vargas y Alberto Beltrán eran el deleite de los lectores de periódicos. Aunque el uso de las plataformas digitales ha herido de muerte al cartón político, hay muchos caricaturistas que se niegan a ceder ante las nuevas tecnologías y siguen divirtiendo a aquellos que no quieren que el periódico impreso pase de moda. Entre estos caricaturistas podemos nombrar al extraordinario Trino Camacho, quien en Grupo Reforma presenta sus cartones destacando Pipo y Don Calvino, Ruleteros y Don Taquero. También tenemos vigente a Rafael Barajas Durán, el famoso fisgón, uno de los cartonistas más audaces y que mejor ha dibujado la muchas veces irreal vida política mexicana. No podemos olvidarnos del gran Eduardo Humberto del Río, mejor conocido como Rius, quien en 2017 dejó este mundo no sin antes inmortalizar su activismo de izquierda en sus múltiples cartones y textos publicados en grandes periódicos como El Universal. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.